Está sola en su habitación Quiere sanar el dolor Que ese cabrón le causó Hoy quiere perder el control Ella lo dejó Y ahora todo cambió En Insta subió Un caption diciendo Ahora la reina soy yo Que ella lo olvidó Yeah, su foto quemó Yeah, reclamó la corona Que ese cabrón le quitó En cuarentena Y ella ya no piensa en él Mató la ansiedad Y ahora otro ya toca su piel Tiene la corona Siempre a su story reacciona Perreando en Santana El DJ siempre la detona Y cuando el bajo cae Le dice a su amiga no paren Que el bobo se vea Que ya no hay quien le reclame Ahora que está soltera Tiene miles listas de espera Es una guerrera No se mete con cualquiera Tiene la intención Y aprendió la lección Que este es su reino Y su corona por fin reclamó Tiene la intención Y aprendió la lección Que este es su reino Y su corona por fin reclamó Yeah Oye Es un poquito tarde ya Y ¿Qué horas son? Son las cinco ya Sube la llama Oye Esto es Crest Son las cinco ya Su Uber la llama La esperan en casa Tiene universidad Son las cinco ya Su Uber la llama La esperan en casa Tiene universidad Y tiene clase ya Tiene que pararse Ya es mañana Tiene que brillar Nadie la va a esperar Tiene que remediarse Es responsable ya No tienes que decir na' Dice Son las cinco ya Su Uber la llama La esperan en casa Tiene universidad Tiene universidad Tiene universidad Tiene universidad Tiene universidad Tiene universidad Tiene universidad